A mí me encanta el anú Qué sabroso para comérselo entero De las frutas tropicales A mí me encanta el anú Con su pulpita dulzona Y blanca como algodón Mi mamá me hacía champola Cuando yo era chiquitica Todavía recuerdo el gusto De esa cosita tan rrrrrica Qué rico para chupárselo de los Los delitos de los Qué sabroso para comérselo entero Qué rico el anú También me gusta la piña El plátano y el melón La guanabana, el mamé El mango y el marañón Sabrosa la chirimulla El coco, la guayabita Pero el anú sigue siendo Mi frutita favorita Qué rico para chupárselo de los Los delitos Qué sabroso para comérselo entero No se canta una vez Ay, qué rico para chupárselo de los Chupa un poquito Qué sabroso para comérselo entero Ay, qué rico el anú Y no me gusta que es lo que quiero Para chupárselo de los Ay, dame la frutita Mira, te grito Para comérselo entero Para la cama y para los caballeros Oye Para chupárselo de los Para aguantar al mundo entero Para comérselo entero Dame la frutita Ay, 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 dame la frutita Pero verde y con sal Para chuparse los dedos Pero que lo cante, mira otra vez Para chuparse los dedos Pa' que, pa' que, pa' que yo quiero el anón Para chuparse los dedos Si no te parras, no te juzgo hoy Para chuparse los dedos Mira, mira qué bonita es la, la El anoncito que me gusta a mí Para chuparse los dedos Para chuparse los dedos Pa' que Para chuparse los dedos Ay, platanito frito, que Para chuparse los dedos Oye, platanito frito Para chuparse los dedos Ay, chup, 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 chup Para chuparse los dedos Thank you Gracias.